bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno esta semana tenemos dos eventos nuevos el evento de tour versus con de la european club champion donde vamos a recibir como recompensa el trato aventurado para la tirada gratuita bueno tenemos que juntar 3.000 puntos y nos van a dar el trato aventurado y después como siempre están poniendo el worldwide clubs partidos de usuarios para recibir las 50 monedas de recompensa en el tercer desafío vamos a recibir el primero 10.000 gps en el segundo 30.000 y por último el tercero las 50 monedas bueno y esta semana tenemos caja de jugadores épicos del real madrid tuvimos recientemente el club selección que todavía está y ahora vienen los jugadores épicos las leyendas viene y que el casillas sube 23 niveles interesante tres habilidades regularidad normal para casillas luego tenemos a guti creador de jugadas medio centro sube 42 niveles 10 habilidades y regularidad normal y por último a morientes sube 41 niveles 7 habilidades y regularidad firme bueno y tenemos también los player of the week vamos a ver todos los jugadores bueno el primer saca del arsenal extremo prolífico medio por derecha puede jugar toda la banda izquierda y prácticamente también la derecha interesante muy rápido buen drible buen pase bombeado 10 habilidades regularidad firme luego tenemos a tomori del milán defensor central muy bueno diría yo creo que voy a tirar por tomori buenas habilidades regularidad normal luego tenemos a diaby extremo derecho también puede jugar por la izquierda muy rápido muy buen equilibrio y drible 10 habilidades regularidad normal 10 habilidades regularidad normal luego tenemos a mount medio ofensivo muy buen pase y control del balón buena resistencia también 10 habilidades regularidad normal también está angelito correa jugador de huecos ojo muy interesante un buen pase y control del medio medio por derecha pero también puede jugar de delantero centro buena velocidad buen equilibrio va bien con la pelota tiene súper refuerzo tiene finalización 84 regularidad normal también está bruno guimaraes medio centro defensivo interesante buen pase y control de balón 10 habilidades regularidad firme del inter vino dan fries el lateral derecho que también puede jugar de medio por derecha buena velocidad buena velocidad buenos estados defensivos también 8 habilidades regularidad firme mario gonzález delantero centro bueno acá abajo abajo un poco regularidad firme pocas habilidades lateral derecho fagner del corinthians bueno buen pase buenas actitudes defensivas buena velocidad también bastante bien regular no tampoco es el mejor lateral derecho después por izquierda lateral izquierdo y también de central janko bueno un central para central es bastante rápido tiene 10 habilidades regularidad firme y por último el portero dupe bueno no es muy recomendable este espero que no me toque bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego